muy buenas a todos bienvenidos una vez más al canal esta vez estamos con un juego diferente como podrán ver con tin y tin si no lo estoy mencionando mal este es un juego que acaba de salir es literalmente salió hoy por eso lo traje hoy voy a intentar subirlo martes y recuerden estamos cerca de finalizar este culto de la así que atentos no sé si voy a poder hacer streaming pero si no mañana ok vamos a ver la intro que no la vi todavía no la vi a mí por qué traigo este juego no vitales tiene equipo de origen desconocido de edad sin determinar antenas ni rastros mandíbula atrofiada a la mierda estaba chéverna este elegí este juego porque es de este juego es de una empresa que se llama tin y build y nivel es una empresa que a mí me gusta mucho los juegos que hacen entonces me dio como que suscribí a todos sus lanzamientos efectivamente han lanzado un juego no este nuevo acaba de salir y lo vamos a jugar tiene como una mecánica así como si miran el culto plan o un paper mario como que es 3d pero no 3d entonces me explico 3d todo el entorno y es 2d el personaje anda por fin estás despierto apareciste como borarte de magia y temía que no despertases parece que estás bien perdona es que no tengo el placer de conocer tu especie necesitas ayuda he montado algo para ayudarte a centrarte y conocer tu equipo no te cortes adelante vale dejaré que ahora investigues te espero más adelante ok esta cabra voladora nuestro nuestro tutorializador usa r para mí como todos los juegos milenials de este de este siglo se juegan con un teclado pero recomienda el el uso de este pulsa y maten tras un salto para activar el rompecaídas ok rompecaídas no es un paracaídas un rompecaídas ok y acabo de agarrar mi primer y creo que se van estos tini tini ni 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 algo así verdad ahora la fuerza los moraditos hay diferentes estos bichos no yo estuve viendo el trailer nada más jugué y verán play de nada y más tenemos siete de estos moraditos que es como una especie de pigment y ubicó en cuál es el primer no bueno es un momento porque decidieron los y ming pero en el caso ignorando todo el mundo que siguen en una habilidad es fascinante por fin alguien puede usarlas a su favor por ejemplo los tienen rosas son los más fuertes pueden empujar o cargar objetos y juntos pueden cargar hasta los más pesados venían por aquí 2 ok esa maceta si está toda morada del mismo color de los tini y no sé si debe apreciar en la grabación pero yo creo que sí y lanzas tú tienen que en rosas podrán moverla y bloquear el paso según investigación en un objeto de gran importancia bajo la gran escalera pero no se puede acceder vamos hacia edad entonces pues ojo ahora hay más tienen kings en estos hago 10 el top para que jueguen un link impulsa lp apunta donde quieres impulsa 30 tiene que necesito para alcanza les que ven buscar tiene que ir a correr igual se lo siente fino al juego estoy sintiendo fino gente como que está bien optimizado funciona de puta madre controles la fluidez los gráficos están muy bien bastante bastante bien no soy muy 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 habilidoso con lo que es joystick y así como lo llamó todo perfecto pim 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 26 y acá supongo que me hará saltar claro igual para hacer que no soy tan habilidoso con joystick también me da bastante para qué lo vamos a negar vámonos ahora sí ahora sí tinigins puedo dejarlo apretado sí ahí va 30 tinigins van a mover ese florero perfecto y avanzaremos a la siguiente zona logro desbloqueado asistencia de 10 10 desbloqueada ve por ese objeto que te dije qué objeto ok cuántos 20 listo también esto simularía lo que es tela de araña o mugre y ven es como que estamos en un mundo como que somos súper diminutos ¿no? esperen que tengo el whatsapp ahí está continuamos a ver ¿para qué coño quiero yo esto? tinigins medio como que hacen lo que quieren ¿no? me pueden llevar orat ruin el primer componente si subieras cuántos años yo esperando algo así ah por cierto me llamo ritmi buen momento para decir tu nombre hacemos buen equipo milodiane mi milodane ¿verdad? ven te explicaré todo yo me llamo milodane no también me preguntaron nombre no tuve que poner nick ni nada no sé el juego sería una especie de aventura gráfica este no soy muy fan la verdad de la saga pero me llama la atención me entretiene taller de cristal un refugio de conocimiento ok hay como otra cabra bienvenido a mi mil de morada milodane o milodane ¿es ese esquema en la pared? ajá bien antiguamente vivía en la casa un ser que se llamaba arathwin era sabio y bueno muchos lo consideraban una deidad yo pienso que era más que un erudito creo que este esquema este esquema lo dibujó arathwin para crear una máquina que pudiera ir más allá de la casa ajá ok yo también intenté encontrar los componentes y gracias a ti ya he conseguido uno mierda toda tu vida ¿cuántos años tenés? medio sé dónde están los 5 restantes pero conseguirlo no será tarea fácil tu medio de transporte está dañado y tienes que volver a casa ¿verdad? no te queda otra que ayudarme jaja ah te presentaré a un amigo Bradín es el conservador del arte conservador del arte un pozo de sabiduría que no acaba nunca o sea el manual por así decirlo y claro un destilador que viaja por los rincones más inhóspitos ve a hablar con ellos cuando quieras te van a dar misiones secundarias seguramente la casa es grande y te cansarás de tanto andar no he podido recuperar tu jabón o patín pero he encontrado un sustituto toma ¿qué es un jabón o patín? jabón o patín un jabón de mano como el de los hoteles alojamiento puedes usarlo para deslizarte a cualquier lugar y de forma rápida hay que practicar pero seguro que te gusta RB para deslizarte con tu bueno con tu jabón patín a ver vamos a probar a este me refería yo con correr supongo casi se me olvida ves a bola de pera adorable es una de mis asistentes no hablan mucho pero acatan órdenes que da gusto usa tu jabón o patín para deslizarte por su hilo de seda y ven hasta donde estoy yo ok mirale perfecto jabón o patín claro así se corre está bueno el jabón o patín se siente fino 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 mandarino eh hablamos primero con este mongo a ver anda a decir tu mi lobo bienvenido a la distalería de toda la clase de la casa vale si también es la única he perdido el arte de estilar néctar tacatacatacatacataca veo una luz en tus ojos quieres ayudarme estaré en cada habitación para recolectar polen que encuentres y lo usaré para crear un néctar digno de los dioses ok si tenemos que conseguir néctar este mes seguro nos va a dar algunos upgrades un poco más la verdad espero este recolector de néctar vámonos vamos a ver qué tal las físicas ah pero muy buena física pero ya tienes todo listo ven conmigo sé por dónde podemos empezar segundo componente que necesitamos es el estandarte que se encuentra en Santana por aquí miraban vamos a hablar con el de arriba a ver que tulki ladrón peste la colección devuélmela que has hecho con los artefactos villano espera tú no has sido verdad no eres muy pequeña bienvenido al museo de arduin soy el encargado para papá papá la mayoría de esta colección ha desaparecido tiki 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 taka tráeme los artefactos en buenas condiciones y te ofreceré lo más preciado que tengo mi sabiduría quien pudiera quien pudiera ofrecer su sabiduría a cambio de que trabajen para él voy a trabajar a mi casa ocho horas al día hace todo lo que te digo y te voy a pagar con sabiduría ¿te gusta? ¿no? me encanta esta es la entrada al Sanctar el lugar de peregrinación dedicado al gran Arduin el estandar dependencia de una de gota no se llama Solaria para ella es muy importante y no nos dará así como así habrá que pelear en algún momento o serán todos puzles es la cuestión una llave adicional para entrar al Sanctar todo legal toma ¿qué has? no sabes que van a tener llevados mis bichos supongo yo cuento contigo que van a ver lo que eres capaz de hacer con los skinny minis no me acuerdo de llamar a estos bichos vamos agarrando esto ah tenemos otro ok vamos arriba timbalapa son un poco cobardes así que no te seguirán una invitación a otra pero estarán esperando cuando vuelva ah bueno ya valimos gente ya valimos vamos a esperar acá esto es tinguini winking tinguin 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 me tengo que aprender los nombres fantástico a Sancter se ha dicho vamos vámonos para Sancter el que flota entra por donde quiere chicos si flota entra por donde guste el corazón de la fe adeptos y peregrinos ojo también hay adeptos aquí a su madre ah de vuelta a Sancter felicidades compañeros la expedición ha dado sus frutos qué botín cuántos objetos desconocidos y esta reliquia tan extraña mmm por Arduin creo que nos necesitamos para completar la misión no se sabe todavía pero entusiasmo me alegra ya era hora de que resolvamos el misterio del cántico en nuestro cerebro todas las generaciones de la trito legión incluso Arduin conviene en nosotros ok primer mapa gente se ve bonito se ve muy bonito el juego como les dije yo no soy muy fan de estas aventuras pero se ve bella bienvenido a Santa artina consagrada con la melodía del cántico de Arduin solo la trito legión puede escuchar su voz raro verdad es un misterio que se resiste a ser resuelto su ayuda que nos puede ofrecer será bienvenida hablando de misterios nuestros misioneros han descubierto una cosa una gran reliquia redonda ve a verla si no la encuentras ponte gafas jajajajaja que gracioso que sos por favor para que nos den el estandarte va a ser complicado al parecer la trito legión santina quiere reproducir el cántico de Arduin para que todos lo escuchen pero como lo harán ese es el cántico es un CD hay que conseguirles un hay que conseguirles un ¿cómo se llama? ah los rojos vamos a ver como se los rojos habrá que conseguirles un reproductor de música todo algo así como me tocan los huevos esta mierda creo que voy a poner la cámara a este lado gente porque no sé si quieren que se vea atrás pero bueno ya lo voy a resolver ¿qué hace el rojo? no vi ah era explosivo ok si, si I got it explotan y mueren si no explotan y adiós tenemos tenemos nectar del bueno perfecto estos son los rosaditos los fuertes pero perdón vámonos para arriba ¿por qué para arriba gringo? porque me lo ha sido el coño no hay por qué ah vámonos para abajo ¿por qué? porque es un pendejo ok allá tenemos más nectar pero acá también hay más nectar ok mío más nectar bien ¿y este nectar? ¿verdad? acá puedo romper esa caja y cae el peine ok ahí caeré ¿puedo ir flotando hasta acá? no no floto tanto igual de puta madre porque me gustan los bichos además me recuerda mucho jugar un estilo de ¿cómo se dice? un super mario 64 con un mix de pikmin tiene un mundo semi abierto no abierto como tal pero sí ir encontrando cosas buscando explorando descubriendo me gusta la verdad me gusta ¿estas mierdas las puedo romper con los rosaditos? ¿con los rojitos? sí dos rojitos ok bien los rojitos son suici ¿no? van por la vida desapareciendo luego de explosión así supongo que habrá la exacta cantidad que necesitamos o un poquitito de más no mucho más acá este lo puedo soltar uno solo ¿hala? pues ok un hilo para después poder volver más fácil igual ya tenía otro hilo ahí luego lo vemos luego lo chequea mejor lo chequeamos ahora para ver que funcione perfectamente perdón por ese sol de atrás gente pero bueno nada es lo que hay es lo que hay veamos esto lo llevo está bonito el juego está guapo me gusta no sé si me voy a viciar tanto como con el culto de la pero que me voy a pegar una viciadita me la voy a pegar sin lugar a dudas ojo arriba la lámpara te cubrí jeje jeje ah perro ah desde arriba huevo supongo vámonos para arriba vamos para arriba vamos para arriba acá tenemos acá para tirar uno dos y acá uno dos tres cuatro al c no al c no al c sol ah bueno si tiene mecánica si tiene mecánica físicas pero bueno acá tenemos que tirar de los moraditos ¿cuántos? uno ah uno solo para empujarlo me lleva la chingada ok un par más bien venimos vamos a buscar esto no puede ser me falló el botón me falló el botón me cago en todo me falló el botón lo apreté y no se apretó oh chingada madre oh vamos a ver por acá más fácil por acá por acá arriba arriba ahí va oh patina patina bastante patina bastante esta mierda a ver vamos listo néctar del bueno tendría que ir a hablar con esta gente supongo yo para hacer las misiones pero quería explorar un poquito vamos a explorar acá arriba y después ya nos volvemos al tema de misiones acá no ya normal acá tengo un poquito de esto tiqui tiqui acá tenemos un par más de estos bicharracos tiqui tiqui ambas para arriba acá esto que es hay que tirar con una explosión ok ostras julián pero perdón ahora que voy a activar esto porque si no luego voy a tener que volver a bajar voy a tener que volver a subir digo y me va a costar un chingado de hecho esta cámara de recién me ha hecho ver esto ok más rojitos va a llegar a un punto en el que vamos a necesitar un montón de rojitos seguro ok uff uff todo este néctar me puede sacar mucho de contexto lo que estoy diciendo pero no me importa cuánto néctar dios mío el rico néctar veamos esto que es papel que coño quiero poner un papel ajá y ahí desde allá hay que venir madre mía bueno gente lo dicho vamos a por la misión principal creo que voy a aprovechar esta posición para hacerla ay que hice no mames si te morís vamos a guardar entonces la flota no está como estamos más cerca híjole bueno vamos primero que nada acá podemos explotar no 10 esta puerta es la vieja que está atascada es la tercera vez que esta semana si puedes abrirla anda hazlo total tenía que repararla con estos cuatro ahí ahí está ¿por qué me sirve eso? no no tengo más ah que no es una carta que no es una carta que no es una carta bueno a ver el esta mierda qué tamaño tiene de qué no sirve esta reliquia y este ¿por qué está tan contento? ¿por qué a los adultos no me hacen caso nunca? esta reliquia debe llevarse ese armario de allí la reliquia del postre tiene la misma imagen lo haría yo pero soy pequeño tú puedes usar los Tinky en rosa ¿no? puedes que la cogen y se ocupen de ellos y claro pero seguramente voy a necesitar varios me alcanza vamos vámonos let's go ojo pero qué guapura de sitios este ah ellos ya van yendo bueno aprovechemos y buscamos más ¿no? hay un par ¿cuántos minutos voy de grabación? gilipota ok vamos a agarrar con estas mierdas ok no no voy a hablar con nadie voy a seguir al disco esperar yo disquito ajá y cómo se supone que vas a volar hasta allá ok I got it y cómo se supone que subo hasta acá wey carnalitos tengo más explosivos sí va a haber que subir gente bueno menos mal que tenemos ahí como una vía de subida ¿no? la que acabamos de desbloquear a ver este se supone que es un tocho bueno con este ya hablamos ah este es el que me guía esas cuerdas se salta sobre ellas hacen boing boing te lanzarán por los aires pero no para abajo porque de acá adentro ojo cuidado pero menudo show tienen acá montado mis panas ojo me quemo el bo ok y acá me quedó un explosivo de estos para abrir bueno hasta mil puedo sacar de hasta mil puedo sacar de de como se llama néctar néctar aquí ah esperen ya tengo los explosivos vamos a abrir esto porque si no esto es muy bien voy a buscar ahí está y ya no me queda no sé si en estas puertas entonces reboto y hago boing 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 pero perdón vamos a aprovechar y me llevo todo está bastante bastante open ¿no? el mapa lo siente bastante open ¿cuántos son? cuatro acá tengo dos no yo supongo que haría esto ah baja la regla baja la regla otra cosa que se puede sacar de contexto elemental mi querido Watson si te baja la regla o mal o bien depende si está en el juego o en la vida real quién sabe por acá ahí hay como una especie de bajadilla pero vamos para arriba ahora esto lo podré romper sí quiero más morados no lo sé no sé pero ah y este no lo puedo romper do 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 siempre hay algún boludo por ahí dando vuelta lo normal ¿no? clavarle un clavo con un piolín al libro acá tengo que romper para que esto baje no tenemos como romperlo ok y es necesario abrir la esto porque al final puede pasar igual no sé que tan necesario sea explosivos de puta madre acá que hay voy oh el easter egg bro el easter egg bro lo que easter egg queo estoy next level el brócoli veamos acá hay que empujar pimba uff tiró uno no sorry perdón mi amigo perdón mi amigo vamos para acá para esto ahí está estupendo pimba no sé para qué coño sirve lo que acabo de hacer pero bueno acá será ahí está ¿para qué quiero bajar esta? ¿que no salto hasta acá? sí sí salto hasta acá es una mierda por el amor de Dios menuda shit por ahí puedo subir ¿no? ok allá también tengo unas amigas subida de puta madre va a hacer una explosión dos ok dos todo mío todo mío todo mío atrás hay algo tanga mmm bueno vamos para arriba pues uy mira la cantidad de cosas que hay abajo mira loco la cantidad de cosas que hay no tengo que llegar hasta allá supongo que será desde aquí ¿no? mmm supongo que sí a ver ¿y esto qué es? ok una bocinita me la llevo tengo una bocinita y una carta ¿no? sí ah no es una tecla una tecla hay teclado madre de Dios pero perdón ahí está listo esto no voy a ir para abajo vamos a ir por acá más explosivos son estos no sé una copa volteada acá tenemos para ver pimpi 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 que bonito que está ambientado la hornch de su madre ¿no llego hasta acá? ok Nunca me puse a pensar ¿Qué pasa si no llego? Tendré que dispararles de arriba Supongo Qué peligroso Que están estas mierdas Ah, su madre El filo de la muerte Vamos por acá ¿Cuánto tengo ya? 370 Madre de Dios ¿Para adentro? Un puso para adentro No entendí pa' qué La verdad Unos mencitas Qué bonito, la verdad Unos Pin, 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 pin Arriba ahora Esto que empuje yo ¿Para qué coño lo empuje? Ni Dios sabe Para planear Hasta el halógeno Necesitas al menos Dos burbujas completas ¿Y cómo sé cuántas burbujas tengo? Ah, ok Ahí la vi ¿Y cómo gana otra burbuja? Ok No se me ocurre una cuerda más inútil que esa La verdad, bro Ok Acá ya se pone seria la cosa Me parece Acá que tenemos un Soco-troco ¿Qué es un Soco-troco? Una cosa así Que tendrá poco A ver Soco-troco Vení Pulsa R Para activar la realidad aumentada De tus gafas Ok La realidad aumentada La verdad Oh, shit Que me salen carteles Me salen cartelitos ¿Y cómo va a ser? Ahí está Ahí me sale un cartel del disco Supongo que el disco está estorado ahí Bueno, sí, es normal ¿Y qué más? Está más, ¿no? Ah, puedo ver con colores Las cosas que se mueven O que se empujan O que se yo Ahí arriba no llegué Porque no tenía sus nutrientes porcivos Esta no la rompí Y tampoco rompí esa Para tener el cable para volver Rápido Mal ahí Mal gringo Muy mal gringo Y si yo me Puedo volver por acá Supuestamente, ¿no? Yo creo que sí podemos volver Sí, sí Podemos volver Debe ser de ida y de vuelta Vamos A ver Si yo por acá hago el jump Ajá Eso era lo que quería probar Let's go Y Pero, perdón Desde acá llego Gente Llego Sí, yo creo que llego Pero, ¿y estos? A ver, para Salto desde el punto más alto Floto Llego Sí, señor Aquí lo paré Vamos Razonando desde el 1009 Ahí está Ahí está Lo agarré Madre mía Qué difícil Qué puto difícil Esta mierda Ah, se cae Se cae Ok, ok, ok Yo no puedo ser tan burro Si estoy dando recto No, se cae Se cae También se cae En estas mierdas Que está bien Como puliditas Los bordes Bien Bueno Salto de fe, gente Salto de fe Verónima Oh, sí, señor He llegado Esto está desconectado Acá tiene que llegar El disco de la muerte Pero Evidentemente Vamos a tener que reparar Ojo Tengo algo de brillar acá Mirá Salen más cosas Ah, la burbuja Ok La burbuja Que nos dijo Que necesitábamos Eh I got it Pero Desde acá No puedo ser un chorizo, ¿no? Podré subirme ese Ah, no sé Ah Pará, pará, pará Decimo que llegás Sí, señor Bueno Bueno Nice Si me caigo ahora Después puedo Simplemente hacer La saltación Y listo No, 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 no Uh 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 ¿Perdón? ¿Son medialunas esas? Atamos por culo Tus medialunas Ahí tenés Chao Corrí Corrí Que uno Me da luna ¿Cuánto? Uno como uno Puta Me da luna Gente ¿Por qué? Si volví en una cajita De encendedores De Cerillas Perdón A ver Acá Ah, un correo Ok Acá pongo los correos De cari No sé por qué Ni siquiera hablé con los Perdón Ah, si había uno ahí Suelta Ok, ok Será como la de muestra, ¿no? Para que sepas qué es lo que estás buscando Claro, lo habían hecho de tres Después dijeron No, pero no hay tutorial ni nada Pues dijeron Bueno, pongamos una de frente Que sirva de muestra Ah, buenísimo Sí, me encantó Qué bueno que somos productores de videojuegos Sí, señor Vámonos mejor Gracias ¿Nos puedo pisar Estos cabezas del cachofa? Good A ver, acá Perfecto Creo que no me estoy dejando Nada en esta zona ¿Qué pasa si rompo esto? Ok ¿Qué gano yo con eso? Muy bien Ah, a ver acá Al fondo debe haber algo ¿Dónde está? Un, dos, tres, cuatro ¿Qué te pasa a vos? ¿Has visto la imagen De la reliquia Encontró el teletron? Es el mismo Que está encima del armario Donde está la magnética Pero mejor que lo veríamos Ten cuidado, viajero ¿Cuidado de qué? ¿Qué es lo que es este mundo? Es una delicia Nada que ver con el culto de land Que era así como re Era kawaii Pero también era bastante creepy, ¿no? Este es solo kawaii Hasta los insectos Son bonitos A ver hermano Esperá Una señora Encantadora Con la que estaba pasando Una genial En el frágil Me ha contado su desdicha Una de las gemas preciadas Que ha caído en la caja mágica ¿Caja mágica es el tele? Ok Bueno, sí, ya sé Ok Bien Hay que conseguir eso Para abrir esta tuerca Y si abrimos esta tuerca Podemos entrar al tele Y recuperar el puto Entiendo Bueno, ¿cuánto vamos? 37 minutos Creo que estamos bien Gente Lo voy a dejar acá Exactamente lo voy a dejar acá ¿Puedo grabar acá? Ah, perro Parece que no ¿Cómo para guardar, pues? Uf, qué guapo Bueno, voy a ver si me puedo Ahí está Ahí acaba de guardar Lo acabo de ver Acabo de ver el botón de guardar Ok Entonces lo vamos a dejar para acá, gente Espero que les haya gustado Si les gustó Por favor apóyeme en el lado del video Uf Este resplandor Me está volviendo loco Voy a editarlo a este Rápido Bueno, editarlo Agregarle otro Y hacer los cortes pertinentes Y lo voy a subir Este Y lo voy a subir hoy mismo Hoy martes Si hoy no puedo hacer streaming Porque tengo mucho trabajo Pero todavía no me han hablado Las personas Con las que trabajo Para que trabaje Realmente Este Si puedo Hoy hago streaming Y hoy terminamos Cultos Telam En streaming Y si no Mañana será ¿Sí? Mañana será otro día Este Nada, gente Espero que les haya gustado Si les gustó ya saben Me lo apoya No olvide Para que continuemos Con la serie Porque a mí me gusta No sé si me Visea como el Cultos Telam Pero me gusta Y podría ser Un Un atractivo Para el canal Les mando Un besazo Nos vemos En el próximo episodio Bye Tengo que tratar De no manquear Jugando al Clash Royale 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 Mano Yo me tengo que comprar Para poder ganar 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 Ganar